Paula Orcampo Cogua está invitando a los habitantes del municipio que la deseen apoyar a un bingo familiar este miércoles 16 de agosto a las 4 de la tarde en el Club Aventino. Estoy haciendo un bingo que se llama bingo solidario en pro de una mujer en situación de discapacidad sonsoñeña que todos conocemos. Yo. El bingo principal tiene un valor de 6 mil pesos. El premio va a ser súper bueno, va a ser algo para que coman en la casa, para que pasen bien rico en familia. Ella sí quiere empezar con más detalles, allá los espero, vamos a repartir confites, vamos a tener ventas de olea, vamos a tener la chocolatinada, que si no saben qué es, bueno, ya juegan, nos saquen fuera de los 6 mil pesos, llevan por ahí unos otros 6 pesitos más para que pasen bien ricos. Espero que me acompañen para que disfrutemos un reto muy agradable y pues me colaboren y allá, ya les cuento para qué es. Es una obra muy bonita, eso sí les puedo decir. Quien desea obtener mayor información sobre la actividad que realiza Paula, se puede comunicar con ella al teléfono 312-859-0212. La actividad que realiza para que aplausos se pueda utilizar. Quien desea obtener mayor información sobre la actividad de la actividad que realiza la actividad que realiza. Quien desea obtener mayor información sobre la actividad que realiza, sea lugar y se puede acercorrer la actividad que realiza la actividad que realiza la actividad más.